Soy Alfonso Meléndez Sabido, soy artista de Blondín. ¿Qué tal? Mi nombre es Riff y soy el encargado en Papalolin de toda la sonorización. Soy Samuel Antonio Rosillo Rigo, yo me dedico más al clown, payaso. Yo me llamo Beatriz Adriana Cerda Jaime y hago malabares con hulas. Mi nombre es Rodrigo López Carranza, mejor conocido como Darkie. Yo soy malabarista en la compañía Papalolin. Mi nombre es Luis Armando Adrip Puente, mejor conocido como Narines. Lo que yo desarrollo dentro de la compañía es la parte de la producción y la dirección. Soy uno de los directivos. Como artista me especializo en lo que es malabarismo con objetos de ilusión, contacto. Soy mago, soy clown y un poco de acrobacias. En diversas técnicas. Bueno, mi acercamiento fue precisamente aquí en San Luis Potosí, en gimnasia artística, en la cual tuve la oportunidad de recibir instrucción de un maestro ruso que fue artista de circo, el cual nos inició en lo que es la actividad circense. Pues justamente empecé con la creación y diseño sonoro para algunos de los espectáculos. Primero voy conociendo por algunos viajes que he tenido al extranjero. Y de ahí me fui interesando, evidentemente fui autodidacta, hasta que después se abrió la primera licenciatura en México, que fue en Puebla, y ahí estudié la licenciatura en artes escénicas y circenses contemporáneas. Yo como desde los 17 empecé a jugar con el Lula, y después conocí a Papá Lolin, y ya fue como cuando me profesionalicé más. Yo empecé con mis compañeros hace 8 años aproximadamente, nos juntamos para hacer esto como un hobby, hacer malabares. Empezamos a hacer una especie de colectivo de artistas circenses, pero más una manera de hobby. Se puede decir que fueron a los 18 años que tomé el circo, pero previo a eso creo que siempre he estado involucrado en lo que es la cuestión de arte escénica, en teatro, también en la cuestión deportiva. Este domingo, 6 de septiembre, tenemos la función del Gato, Sueños de un Niño, en la Cineteca Alameda, la cual es una función que está enfocada para los niños, sin embargo tiene una moraleja muy bonita, tanto para padres como para hijos, que es la unión familiar. Está muy completa, tiene de todo, tiene mucho humor, tiene muchas cuestiones técnicas, la sonorización está genial. Pues yo espero, no, va a ser una muy buena función, espero que nos acompañe muchísima gente a divertirse con nosotros, a pasar un muy buen momento. Es que asistan porque va a estar muy padre, aparte es un lugar muy bonito, y nosotros le estamos echando muchas ganas para que salga muy bien. Espero que vaya mucha gente, estamos trabajando muy duro porque sea un espectáculo muy bonito, con un nivel técnico que sorprenda a la gente, y pues esperamos que todo nos salga muy bien, esperemos que vaya muchísimas personas y que esto sea como una entrada para poder seguir ofreciendo esta clase de espectáculos aquí en San Luis, y pues en donde sean requeridos. Nosotros estamos muy felices, más que nada, por poder presentar una de nuestras obras. Estamos contentos de poder realizar esta obra en este gran espacio, que es un espacio muy bonito, y lo que queremos es que realmente la gente vaya y se divierta. Principalmente nosotros estamos con toda la emoción y la energía de hacer esta obra y hacerlo para el público. ¡Gracias!